El tráfico aéreo de pasajeros en la Unión Europea aumentó un 8,7% en el primer semestre del año respecto a 2016, un periodo en el que los aeropuertos españoles registraron un incremento del 9%. Así lo informó el Consejo Internacional de Aeropuertos, que señaló también que en el segundo trimestre del año, entre abril y junio, el tráfico de pasajeros creció un 10% en el conjunto de la Unión Europea y un 11% en España. Por su parte, en el mes de junio, los aeropuertos comunitarios registraron un avance en el tráfico de pasajeros del 8,8% y los españoles del 9,5%. El director general de Asia Europa, Olivier Jankovic, señaló en un comunicado que para los aeropuertos europeos se trata del mejor registro de tráfico de pasajeros en la primera mitad de año desde hace más de 10 años. Las perspectivas son buenas, especialmente en la eurozona donde se espera que la economía siga creciendo y ante las proyecciones que apuntan a que los precios del petróleo seguirán bajos en un horizonte en el que el Brexit sigue siendo la principal preocupación para muchos responsables de aeropuertos.